Hola, le doy la bienvenida a mi local número 9, donde la señora Cristina, segundo piso, Los Palafitos. Disfrute de los deliciosos platos y gastronomía sureña en restaurante y cocinería Señora Cristina, con preparación al instante, curantos, bailas marinas, pescados y mariscos finos, variedad de enchupes, jardín del mar. Señora Cristina los espera en el local 9, segundo piso, en Los Palafitos, mano izquierda, entrando al mercado típico de Ángel Món. Gracias.